¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Muy bien, Matías. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar esta iniciativa que nos tiene muy emocionados como Centro Explora de Región Metropolitana Norte y como ACDIS también. Qué bueno, Valentina. Gracias a ti por estar con nosotros, hacerte parte de tu tiempo. Bueno, preguntarte primero que todo, ¿cómo nace esta exposición, Valentina? ¿Y cuántas mujeres en sí participan? Mira, la exposición nace como una manera de dar un reconocimiento a algunas de nuestras mujeres chilenas científicas más importantes en nuestro país. ¿Y por qué? Porque normalmente siempre nosotros, si preguntamos a la gente, reconocemos mucho el nombre de científicos hombres y creemos que es importante en esta época comenzar también a reconocer al trabajo, al gran trabajo de muchas científicas chilenas destacadas que están siendo destacadas ya desde un punto de vista de su trabajo, pero también de su rol como comunicadoras de la ciencia en Chile. Entonces, en el marco de la nueva política de igualdad de género en la ciencia, que está siendo promulgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es que surge esta iniciativa en donde reconocemos el trabajo de 12 mujeres científicas importantes de diferentes edades y que ustedes van a, y el público en general, va a poder ver en diferentes estaciones de metro y que también lo van a poder visualizar a través de una aplicación por el celular en donde pueden ver la contribución que cada una de estas científicas ha hecho a nuestro país y también al mundo científico en general. Claro. ¿Y a qué se dedican estas 12 científicas, me querida Valentina? Si nos puedes contar de algunas, por ejemplo. Mira, tenemos diferentes, son 12 científicas que van desde las ciencias biológicas, astronomía, geología. Tenemos a la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Naturales en Chile el año 2006, la doctora María Cecilia Hidalgo. Tenemos a la doctora Caterina Ferrequio, que ha sido bastante reconocida últimamente porque es una de las asesoras del MinSala actualmente para todo lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Tenemos a la primera mujer en recibir el Premio de la Sociedad de Ecología de Chile, la doctora Audi Gress. Tenemos a científicas más jóvenes también como Barbarita Lara, que fue la primera chilena reconocida en el MIT, entre los innovadores menores de 35 años. Y también tenemos, por ejemplo, a Valés Casambla, una física chilena, que fue reconocida como la joven chilena del año en el año 2019. Así que tenemos una gran variedad de científicas de muchas edades diferentes representando a las mujeres de nuestro país y que se dedican a muchas áreas del conocimiento también diferentes. Claro, yo creo que es justo, Valentina, que nombremos a las 12 rapiditos. Las saludemos también porque se lo merecen. Así que vamos a saludar a María Cecilia Hidalgo, a Caterina Ferrecho, a Audi Gress, también está Dora Adir, Barbarita Lara, está Bárbara Poblete, Judith Pardo, María Teresa Ruiz, Paula Jofré, Millarca Valenzuela, Valesca Zambra y Sonia Montesino. Ahí están las 12 científicas. Le damos el aplauso de inmediato. Igualmente sabe así, se lo merecen. Y van ahora a estar en las estaciones del metro también para que usted la pueda ver y conocer cada uno cuál ha sido su aporte. Y justamente eso te quiero preguntar, Valentina, ¿cuáles son los principales estigmas que han tenido que ir superando en cuanto al género femenino y su desarrollo de las ciencias? Si nos puedes contar. Mira, en la historia tanto de la humanidad como en nuestro país actualmente, las 12 mujeres que nosotros estamos reconociendo son referentes femeninos en áreas que, tal como tú lo planteaste, han sido tradicionalmente masculinizadas, como son la ciencia y la tecnología. Actualmente sabemos que hay menos mujeres que ingresan a carreras de las áreas STEM, que son de ciencias, tecnologías, medicina, biología e ingeniería. Entonces nosotros sabemos actualmente, y hay muchos estudios que lo han demostrado, que para avanzar en un desarrollo total de nuestra sociedad tenemos que incorporar las visiones también de las mujeres en estas áreas, porque son áreas que van a determinar tanto nuestro presente como nuestro futuro. Entonces, el reconocer la visión de estas mujeres que han sido pioneras en sus diferentes áreas de investigación también incentiva de algún modo a las niñas que van a ver esta exposición y a otras mujeres jóvenes a ingresar a carreras o a dedicarse a la investigación en estas áreas que, tal como te mencionaba previamente, han sido tradicionalmente masculinizadas y donde sabemos que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres para poder realizarlas. Exacto. ¿Y por qué se da eso, Valentina? Si podemos quizás ponernos aquí un poco, por supuesto, conspiranoicos. ¿Por qué será que sigue sucediendo eso aún cuando tenemos 12 mujeres científicas que están los hechos y comprobados de que son igualmente sabias? Y tenemos muchas más. Tenemos muchas más. Nosotros, nuestra visión es que este sea un trabajo pionero que nos permita hacer un reconocimiento cada vez a más mujeres para que nos vayamos interiorizando en el trabajo de muchas compañeras, mujeres que se dedican a la ciencia y que básicamente en la sociedad nosotros no nos damos cuenta que están ahí día a día contribuyendo con su trabajo a mejorar nuestro país desde un punto de vista de social y de acceso al conocimiento. Ahora, es muy interesante el por qué hay menos mujeres reconocidas en ciencia y por qué hay menos mujeres que ya desde muy jóvenes ingresan menos a las carreras de ciencia y tecnología. O sea, hay unos estudios que han demostrado que yo creo que son muy decidores en ese sentido que ya alrededor del quinto, cuarto básico las niñas que tienen la edad aproximadamente entre 10 y 12 años o incluso menos ellas, cuando tú les preguntas acerca de sus capacidades ellas mismas ya se sienten menos capaces que sus compañeros hombres para los ramos, por ejemplo, de matemáticas y ciencia cuando sabemos que intelectualmente esas capacidades son muy similares pero hacia ellas, ellas sienten que son menos capaces. ¿Por qué viene esto? Bueno, viene un poco también por la cultura tradicional que nosotros tenemos de cómo criamos a nuestras niñas. Nosotros, no sé si ustedes se han cuestionado si tienen hija, yo tengo una hija, por eso me cuestiono constantemente este tema de que nosotros a las niñas siempre las incentivamos a que sean muy perfectas que sean las señoritas sobre todo que se siente muy bien, que no se ensucie que no se atreva. Entonces eso ya hace que nuestras niñas se sientan menos capaces en referencia a ciertas capacidades que han sido históricamente visualizadas como masculinas. Entonces esa es una de las características y uno de los motivos de por qué ingresan menos mujeres a este tipo de carreras. Ahora bien, también sabemos que cuando ingresan las que ingresan se dedican menos a áreas donde haya que tener una mayor especialización. O sea, hay menos mujeres en STEM proporcionalmente que también ingresan a programas de doctorado que dirigen proyectos y eso también va acompañado porque a la edad entre los 30 y 40 años las mujeres también tomamos otro tipo de decisiones como la maternidad como qué pasa con una familia y en general las carreras científicas son carreras que presentan una inestabilidad laboral alta. Entonces cuando la mujer se ve sometida a esas decisiones muchas de nosotras deciden no dedicarse a las carreras de ciencia y tecnología y a liderar proyectos de ciencia y tecnología. Entonces tenemos problemas a dos niveles al ingreso de las niñas más pequeñas y jóvenes a estas carreras y después de las que ingresan a las que dirijan proyectos y lleven a cabo investigaciones exitosas. Claro, sí. Sin duda que tenemos que seguir avanzando en eso. Estamos en el 2021 y cómo podemos incentivar entonces el desarrollo de mujeres en ciencias, Valentina. ¿Cómo crees tú que podemos hacerlo? Bueno, una de las primeras cosas es tal como yo te decía tenemos que incentivar a nuestras niñas a que sean más valientes y que se atrevan a hacer cosas que normalmente ellas visualizan como que son para los hombres. Ya el mismo esto de qué tipo de juguetes tú le regalas a una niña. Normalmente a las niñas se les regalan muñecas se les regalan el típico la escoba el juguete de la cocina. Es verdad. Y es a los niños a quienes les regalamos los autos los legos que incentivan la capacidad de construcción de desarrollo de nuevas actividades la creatividad. Toda la razón. ya partiendo por esas pequeñas actividades y incentivando a que nuestras niñas tengan la misma valentía y atreverse a hacer cosas y atreverse a fallar también porque en la ciencia uno constantemente falla hay muchos experimentos que nosotros hacemos que no siempre van a ser exitosos sino que nosotros estamos acostumbrados y tener la capacidad de levantarnos después de una falla eso también eso también hace que el pensamiento de nuestras niñas de nuestras mujeres que están tan concientizadas a ser perfectas haya un cambio de mentalidad que les permita dedicarse a estas áreas de ciencia y tecnología. Entonces tenemos que incentivar a las niñas a ser más valientes a que puedan fallar y que eso es normal y ese es uno de los primeros cambios que tenemos que hacer en la mentalidad que nos va a permitir tener más mujeres destacadas y que probablemente si en 10 años más hacemos un igualmente sabias no tengamos solo 12 científicas sino que tengamos muchas más Muchísimas más y muchas más reconocidas aún que dirijan proyectos y que sean secas es lo que hace Valentina. Exactamente. Bueno, tú dices hay que plantearnos estos cambios y estamos frente a una nueva constitución muy pronto este año y ¿qué deberíamos abordar en cuanto a las ciencias y el papel de la mujer en este desarrollo de Valentina? ¿Tú has pensado cuáles quizás podrían ser algunas demandas que podrían estar en esta nueva constitución? Mira, alguna de las demandas es el derecho universal al conocimiento Yo creo que eso tiene que estar puesto en nuestra constitución porque una de las cosas que actualmente con toda la discusión que se ha dado en los temas de educación por cierto también el conocimiento es un valor que debiese estar agregado en la nueva constitución ¿Por qué? Porque el conocimiento no solamente te permite conocer ser más culto sino que te permite tener un mejor criterio al momento de la toma de decisiones Por ejemplo ahora estamos viviendo en medio de una pandemia y actualmente todavía hay mucha gente que tiene dudas acerca del uso de las vacunas Todavía hay mucha gente ¿Por qué? Porque tenemos que poner estos temas en más en la preestad nacional discutirlos y que la gente en base al conocimiento sea capaz de tomar las decisiones más adecuadas y discutir por supuesto en base a un conocimiento que tenga bases reales y sólidas Entonces esa es una de las principales cosas que yo creo que tiene que estar en nuestra constitución el derecho a un conocimiento universal Claro que sí sin duda alguna es lo que necesitamos la transparencia siempre Exactamente Valentina ¿Dónde podemos entonces disfrutar de esta exposición para conocer a estas 12 mujeres científicas chilenas? Mira La exposición como ya lo habíamos mencionado va a estar puesta en el metro va a estar en las líneas en distintas líneas y principalmente en las estaciones Universidad de Chile Universidad Católica Calicanto Ñuble Hospitales Estadio Nacional Pudahuel Plaza de Armas y Cardenal Caro Creo que no se me fue ninguna E igualmente tenemos un link que va a estar disponible en nuestra página web que es www.explora.cl rmnorte de Región Metropolitana Norte y ahí pueden ingresar a ese link y pueden ver absolutamente toda la exposición que está muy bonita pueden acceder en pseudo escenarios 3D donde van a visualizar a cada investigadora y él que ha contribuido con su trabajo a la ciencia acá en Chile Claro que sí Parte de lo que estamos viendo en pantalla en este momento es lo que usted puede disfrutar también a través ahí de la página web de Explora entonces rmnorte sin duda alguna Valentina agradecerte por tu tiempo mándale saludos a todas esas científicas secas que tenemos en nuestro país que esperamos hay muchas más tú lo dijiste pero merecen ser reconocidas tal como tal como que responde y en la nueva constitución esperemos que también estén ahí la voz de esas mujeres científicas debe haber una que otra por ahí postulando a constituyente independientemente así que tenemos que buscar y apoyarlas Valentina te enviamos un abrazo que estés muy bien que también eres una científica muy seca escogida la mejor en un año por ahí así que sin duda alguna que también mereces el reconocimiento y gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por darle más visibilidad a esta iniciativa Muchísimas gracias Cuando quieras Muchas gracias a ti 11 con 22 ahí estaba Valentina científica de la ACDIS y comentándonos esta exposición de 12 mujeres científicas que tenemos en nuestro país y que son reconocidas